Fue ayer me iba a matar, me dio pilas de golpes, tengo un reguero de morado y me desgranó el motor. ¿Por qué? No sé, porque yo ni hablaba a él, no sé. Parece que le dan la loquera, yo no sé. ¿Él te amenazó entonces? Claro, varias veces, me puso el labio así una vez, me dio con cuchillo por ahí. ¿Cómo le llaman a tu despares? Esa mano es Pérez Pérez. ¿Usted no es cópica? Claro, claro que sí. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Claro que ven a ver qué me hacen, quiero que me pague el motor también. ¿Pero por qué hace él eso? Pero es lo que quisiera yo saber. ¿En esta ocasión cómo fue el ataque? Creo que lo ha hecho varias veces. ¿Cómo fue el ataque? ¿Él llegó a tu casa o qué? ¿Cómo pasó todo? Claro, estaba hablando muy bien y espero que la noche se fuera más de noche. Y agarró a los hijos míos, me respetó, tengo tres niños. ¿Qué quiere él? A la niña mía me la reempujó. No, que llegue, no se metan conmigo, que me paguen los míos. ¿De dónde tú eres? De Vite y Valle. ¿Cómo te llamas? Carolina Rosario. ¿Y él, Carolina, cómo se llama? Heisó Manos. Entonces, ¿a quién tú responsabilizas de lo que te puedo aclarar? Si me pasa algo, yo soy responsable. ¿Quién? Heisó Manos. Si me pasa algo, yo soy responsable. ¿Qué? Gracias por ver el video.